Bueno, para sorpresa de muchos, la lesión ya no se va a realizar este fin de semana como está programada debido a que es por más preparación que le vamos a dar a las niñas. Ellas mismas se colocaron de acuerdo, les faltaba un poquito, yo listo, ustedes son las que mando, ustedes son las reinas, ustedes eligen. Y se alargó de 8 a 10 días, ya el próximo lunes les doy la fecha oficial y es por eso mismo, por la preparación que quieren más las niñas, porque nos faltaron dos, tres cositas y eso se va a hacer esta semanita. Desfile de carrozas, desfile en traje de baño y velada de elección y coronación son los eventos centrales del reinado popular donde la entrevista con el jurado determinará el 40% de la decisión final. El reinado va a haber desfile de carrozas, que es con un traje que todas salen iguales, uniformadas, traje de baño en privado, está por confirmar el lugar y obviamente la elección y coronación que sería en el Coliseo Antonio Rodal Betancur del municipio de Puerto de Río. El director de la Corporación Imagen y Belleza, Carlos Ceballos, encargado de coordinar la realización del certamen, asegura que el jurado escogido es idóneo y con experiencia en otro reinado de importancia nacional. El jurado son personas idóneas, conocedoras del tema, ya han sido jurados en reinado nacionales y uno de ellos ha estado en reinado internacional, entonces tiene el suficiente conocimiento de toda esta vaina del reinado y lo mejor y lo que le vamos a exigir es que sea una lección muy buena porque queremos una reina integral, una reina que no sea únicamente bonita físicamente, que sea bonita interiormente, eso es lo que más buscamos. Inteligencia, amor por Puerto de Río están entre las cualidades que deben sobresalir en la nueva reina municipal. Una mujer inteligente, una mujer que quiera que ame a Puerto de Río, una mujer que le duele a este pueblo, que si hay algo por hacer es mucho, entonces que esté ahí. No queremos una niña, como le decían las candidatas, ya tenemos la corona, la banda, somos la reina de Río. No, queremos una niña que trabaje, una niña que se muestre, una reina que vaya a la calle y el pueblo diga, esa es la reina de Río. Moto para la reina, tablet para la virreina y princesa están entre los premios que aspira a entregar el certamen. La ganadora se lleva una moto biwis, la virreina y las princesas, las tabletas, las tables, va a haber premio para las otras niñas, independientemente pues que no ganaron, pero se les va a hacer un reconocimiento por su participación. Y aparte de eso el premio mayor de la reina que es representada en el reinado nacional de la ecología acá en nuestro municipio.